Pues vamos a ver qué pasa. Igual, creo que como dije, Mewtwo gana la match-up. Pero Lai es el segundo mejor Pac-Man de Puebla. Segundo y el único dos. El segundo de dos. No, está el de Pablo. No, pero sí es muy bueno, ha mejorado mucho. O sea, el mame que le ganó a City, es un buen jugador realmente. Sí, sí, o sea, no lo conozco tanto, pero es muy talentoso. Y pues este va a ser un juego muy interesante. Pablo con la ventaja. No hay nada de sorpresas por acá. Pero es interesante, creo que usa el NER para pegarle al hidrante. Uy, pero no se va. El DI y el otro garrazo. Pablo está loco, güey. Pablo está así. ¿Te casas donde estés? Sí, la verdad, sí. Y ahí está cazando el combo con el NER. Uy. Ahí está el combo. Pero bueno. Veo a Lai con mucho miedo. No sé qué opinas tú. Él está haciendo mucho air dodge. Y pues Pablo está pasando sobre él. Pero bueno. Hay que recordar que Lai está lleno de sorpresas. Y pues le quitó un juego hace dos días. Así que... Sí, pero lo que le he dicho a todos. No tiene que ser air dodge contra Pablo. O te vas a morir. Así es, así es. De hecho, creo que en general contra un jugador con un buen combo. Nunca va a ser dodge. Nunca. Y más por su nivel. O sea, saben. Saben que tienes miedo. Saben que te están presionando. Y saben que vas a hacer air dodge. Saben en qué momento te van a pegar. O sea, son muy conscientes de las situaciones. Entonces... O sea, no es como, por ejemplo, yo. ¿No? Que probablemente... No te puedo forzar a ser un air dodge tanto como Pablo. Porque pues no tengo esa presión y ese posicionamiento y cosas que tiene el escenario que llevan a que pase eso. Pero vemos a Nessie. Pues yo le... Yo he jugado la manchoc un montón de veces con Pablo. Igual creo que siempre si ven... Creo que... Creo que me esto la gana, pero no es por mucho. Pero así siempre es que Ness la gana. No, Ness la gana. Sí, sí. De hecho lo he comentado con Pablo y estoy de acuerdo. O sea, es poquito, es duable. Pero, pero pues sí. Está fea la verdad. Pues en cuánto te lo llevas con Backthrow a Nessie? ¿Como en las 80? ¿En la orilla? Sí, pero es la cosa ahí en la orilla. ¿Tú crees que Pablo te va a dar la orilla? Nunca, no. Se movió muy bien a través de... ¿Qué fue? ¿Thunder ese? Sí. ¿Qué fue? De hecho lo que Pablo hace mucho es... Usa la confusión y te refleja... Ajá, ándale. Ajá, entonces pues ya no hace nada. Y ya no es tan buen Edgeguard tool como lo usaría con Rakapi o algo así. Con cualquier otro mono que no puede reflejarte realmente. Es ese el estilo. Así es. Pero bueno, es una matchup... Pues sí fea para Ness, pero la puede ganar. Y como comentamos, ambos tienen Kill Flows. Ahí vemos el de Mewtwo. Pero creo que ahorita con un grab... Esto va a estar igualado. Y ahí está el grab. Y ahí está la muerte. Así que... 0-0 ambos. Esto es un juego nuevo. Ness contra Mewtwo. Lai contra Pablo. Y ahí vemos los aéreos. Está especiando. Y esta es una pésima situación para Ness, pero qué buen escape por parte de Lai. Pero ahí van los garazos. Y ahí Pablo te está esperando. No sé qué fue. Eso fue una pésima idea. ¡Uy! Qué buen shit. Se salvó. Aguas. Y te lo leyó. No. Si nunca, otra vez. Nunca hagas el Dodge contra Pablo. Y o mueres. O mueres. O mueres. Pero bueno. ¿Qué tenemos ahorita? Creo que eso ya es todo winners. O falta uno. Falta uno para calificación de tope. ¿Cuál? Killer Polla contra... Ah, contra Cinder. ¡Qué buen set! Me acuerdo hace dos semanas igual. Me parece que Killer Polla hizo el upset. Ah, ganó. Sí, sí. Andaba bien salty. Sí, sí. Bueno, Cinder siempre está salty, ¿no? Eso sí. Y pues Loser sí va a estar muy, muy complicado. La verdad. Hay gente como Ciude. Hay gente como... ¿Viral sigue? No sé. No sé. No sé. No, no, no. Creo que sí. ¿Le ganó a este? ¿Adrián? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Ya jugó? ¿Ya jugó? Ah, pero es que Fer siempre juega temprano. Sí, ¿sí es cierto? Sí, no. Qué pobre Chove. La manchapa está muy fea. Pero yo confío en mi bebé. Y de hecho, este Ferla fue quien me mandó a Loser, así que... Es que sí. Sí tuve una braqueta bastante fea, la verdad. ¿Quién te... ¿Cuál fue tu primer juego? Adrián SP. ¿Le ganaste? Sí, sí, le gané. A segundo Pechan, que también muy, muy buen jugador. Y tercero Ferla, pues él ya me mandó a Loser. Y Loser creo que para calificar a Topocho me toca con Rick. Bueno, con Rick o... Hay varios ahí. Está Diego, está Rick. Hay varios, pero... Yo creo que va a ser Rick. Espera. Ah, no, va a ser Quiroz. ¿Va a ser Quiroz? O Bill Wolf no fue nada mal. No. Ah, de hecho... De hecho, es mi... Es mi chavo. Es mi aprendiz. ¿Y si te conté? El... Es el que ahorita vino, ¿no? No, el chavo quedó en... O sea, va a los de la ULAP y pues... Le iba... De decente a mal. Es la verdad, ¿no? Quedaba 13, 17. Pero un día viene, me dice como... JP. ¿Sabes qué? Yo quiero ser bueno en Smash. Como... Va, va, chavo. Yo te entreno. El siguiente torneo queda en cuarto. Hoy le ganó a Leo. Así que...